¿Se ha acercado ahí a la zona de conflicto, justo a la zona donde está el regimiento y donde está el hospital para apoyar a Correa? Bueno, ahí y a la plaza central de Quito, en cantidad de miles y miles de personas, lo que hace que hoy muchas fuerzas de seguridad estén dudando de su accionar. Delia, usted hablaba de la marcha de aquí a la Cancillería y de la reunión de los presidentes que mañana posiblemente viajen juntos a Quito, ¿es así? Bueno, sí, a las 9 parte la marcha, de acá hasta la Cancillería, y bueno, está la firme intención de los presidentes de viajar a Quito, a Ecuador, y es llamativo el Twitter, el Twitter que ha lanzado el presidente Evo Morales, un Twitter dramático que dice que si los presidentes no viajan a Ecuador, probablemente maten al presidente Correa. Esto está en todas las redes sociales. Delia, ¿se puede repetir una situación igual en otros países de la región, Bolivia, lo que puede pasar en Venezuela? Más que nada con esta advertencia de Evo Morales. Bueno, yo creo que todos los sectores que están molestos con este nuevo tiempo en América Latina, de democracias nacionales, populares, florecientes, integradoras, autonómicas, que plantean un modelo distinto al modelo neoliberal conservador de los 90, bueno, hoy están conspirando contra esta realidad, ¿no? Gracias, bueno, entonces la palabra de Luis de Lía que confirmaba, entonces la marcha que se va a dar en el día de hoy, desde aquí, desde la Embajada de Ecuador hasta el Palacio San Martín en la Cancillería, donde van a estar reunidos todos los presidentes que vayan llegando al país para deliberar esta situación de extrema tensión que está viviendo Ecuador, y la posibilidad, la intención, al menos eso es lo que nos decía Luis de Lía, de que viajen todos los presidentes de la región a Quito en el día de mañana. Muy bien, gracias Diana, muchísimas gracias, volvemos enseguida.